Fue un primer match muy reñido, veamos qué clase de actitud hacen los dos jugadores. Ahora con este counter pick que va a ser Tone en City. Con ese spike, Axel lleva buscándole bastantes seguidores. No lo ha conseguido, pero si lo llega a conseguir, va a ser una cosa muy dolorosa para Hugo. Realmente. Ahí como pueden ver las conversiones de Chrome, muy bien, muy eficientes. Hasta las tiene muy practicadas el juego, se nota. Y ese upi fuera del escudo, así está haciendo muy molesto para Axel. Aunque lo ha conseguido castigar varias veces, se lo sigue... ¡Oh! No le diga a calcular de manera. Juega muy bien ese cúmico, así es, aunque provocó el escudo. Sí, cometió un error, pero ha estado teniendo muchos asciertos. En el primer match estuvo bastante reñido por lo mismo, de hecho. Estuvo en la ventaja la mayoría del tiempo. Pero Axel lo terminó pidiendo crucear. Mucho cuidado con ese upi. No se puede tequear y se pone en situaciones muy peligrosas. Se puede, tiene que ir hasta quitando las tokens 50 o 60 en pasos por ventajas. Ahí es el downhill para evitar que Axel se vuelva a pegar. Y ese backhand muy bien esperado para cachar ese salto. Axel está batallando para recuperarse. Mira, está cuidando donde vuelve. Y ha cuidado con esos combos que se le va toda la ventaja en un momento. Tiene que tener mucho cuidado Axel a la parte aproximante. Ah, igual Hugo. No puede presionar la ventana al momento de estar en luz. Violet es un personaje muy peligroso. Realmente puede terminar hasta perdiendo la stock. Cuando Hugo quiera extenderse demasiado en ese match. Como puedes ver en los... Uh, ese Confirm es true. Ese Confirm es true. Es bastante bueno. Realmente tienes que tener mucho cuidado. Y es bastante difícil de castigar el Down Team. ¿Quién es el anterior? Ese tiene la ventaja en este momento. Pero no por mucho realmente ya... Hugo sigue teniendo 0%. Cualquier descuido de Axel se puede terminar llevando la stock. Y lo sigue intentando. Pero aquí está acumulando algo de porcentaje. Vamos a ver si Axel puede aumentar su ventaja aún más. O se va a terminar perdiendo la stock. Ahí los aéreos. Muy peligroso Hugo. Y se termina llevando la stock con ese forward. Y la reacción es bastante fuerte. No tan fuerte como en el Roy. Pero mucho más consistente. Se está... Es un dragón de Nair. Oh, el reset de dragón de Nair. Para acumular aún más porcentaje. ¡No! ¡No! Se lo termina llevando con ese Ufi. Muy engañoso. Realmente tienes que tener mucho cuidado. Cuando Ron se está recuperando. No puedes acercarte así de esa manera. Puedes terminar perdiendo la stock tan temprana. Ahí se... Un robo que realmente tú ya debes ser consciente. De que va a pasar. Así que no puedes culpar a otra persona más que ti mismo. Terminamos. Bueno, nos vamos a este juego número 3. Han estado bastante reñidos los dos juegos. Veamos quién es el que puede acercarse de mejor manera. Para terminar llevándose este set. Los parries están muy en punto. ¡Uy! Cuidado con este forward smash. Ya lo han leado. Lo podría haber hasta majado. Es muy probable que le hubiera quitado la stock. Y ahí sigue presionando. Ahí los combos. Muy bien. La combinación de aéreos. A quills. Como para poder intentar los combos. Ah, de nuevo. Es muy peligroso. Realmente me agrada mucho como Hugo sale el estado de ventaja con un aéreo. Y termina convirtiéndose en más de un solo golpe. Realmente, tiene cuidado. A todos los equipos que van a tocar la lenguaña. Los pinos, los lobos. A ellos, la verdad, porque los estamos pensando muy bien. Y buscan que todo un poco para poder intentar el sentido de la gente. Parece que están jugando un juego más seguro. No me parece. Es cierto que Hugo está teniendo más cuidado. No está rusheando como en los dos primeros matches. Aún así está siendo bastante ofensivo. Pero está teniendo más cuidado. Oh, ese... Eso era Baking y lo mataba, ¿no? Realmente creo que entraba. Entraba true. Supongo que no tuvo suficiente confianza. O fue mis input de su parte. Desconozco. Hay mucho cuidado cuando están en esa plataforma. Pueden morir de manera muy temprana. Ese side P. Para quitarse la presión de encima. Ese down P. Mucho cuidado. Termina de... Puede ser a ese down P. Se termina llevando la stock. Y el juego tiene que tener cuidado. Ese consuelve el negro. Oh, muy bueno el negro. La herramienta, güey. Puede llevar el otro lado de los detalles. Están jugando el otro más seguro que sí. Sí, están muy bien realmente, güey. O sea, 0% los dos segundos top. Van muy cabeza a cabeza. Realmente no noto que ninguno de los dos jugadores pueda conseguir una ventaja considerable en ningún momento del set. Aparte, Hugo Bob se tuvieron... ...es un montón de jugadas. Pero no se lo ve en el set. Y no se lo ve en el set. Hugo Bob va haciendo a la dinófera. Madre, es muy fácil. Está buscando. Está buscando la gente para pastigarlo. La gente le ha rota. Algo que está en su propia parte. Hemos estrella en la esquina de papel. A cada duda que te traes una Se lo ve en el set. Hugo, güey. ¿Ten que su parte? Gustavo Rift. Y te dice... Este hombre... Estos dos hicieron algo. Pío, pero... Una voz de contra... Que el juego... No se me fue yo. Hubo ese Colbert no va terminando las pelitas. Esos parries, mucho cuidado. Acces se está dando cuenta de que... Estaba usando mucho de los hitboxes, Hugo. Y le va a poner un alto para esos parries. No le he podido castigar el regram de Hugo, siento que estaba fallando mucho con el timing Este lo está haciendo muy engañoso, está actuando muchos trucos alrededor del ledge Otro Uzi que va a ser castigado, no fue un campeón muy fuerte por lo menos, y este Jack para castigar a este Erdos Mucho cuidado con esos backers, esos spikes Subo wall� Libre Es . Estas, estas, Awww es muy buena entrada, son tremendo hacer un moción, por eso estos Tech, está muy each uno con los appreciantes si no se le vio la hoja o el pan 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 esto se acaba el tiro se acabó y y